Bueno y en nuestro segmento Yo Denuncio le vamos a presentar una situación que se ha generado en carreteras del país pero vale la pena analizar este video y sobre todo ver pues lo que ocurre y la irresponsabilidad que muchas veces se va pues encontrando uno en la vía pública y sobre todo con personas que se suponen que deben de cuidar la vida y la integridad física de los pasajeros estoy hablando obviamente del transporte colectivo en donde usted puede observar, vea usted, estos tres buses, estos tres buses rojos que ve usted allí son buses que van en contra de vía, así como usted lo oye en contra de vía van estos buses circulando en esta carretera no sabemos a ciencia cierta en qué lugar exacto ocurrió esto, lo cierto es que queremos agradecer a nuestros usuarios del WhatsApp que nos han enviado este video denunciando lo que ocurre y sobre todo porque si ustedes se dan cuenta van en contra de vía arriesgando la vida de los pasajeros, escuchemos por un momento y ahí viene un tráiler hijo de la gran puta desde ahí donde van a la madre si se podría grabar bien grabar en la plaza grabar en la plaza que vean que está grabando en la plaza grabar en la plaza que vean que está grabando en la plaza y ahí viene un tráiler hijo de la gran puta le van a la madre si se podría grabar bien si usted se da cuenta pues en la persona que nos ha enviado este video también está pues describiendo un poco que es lo que está ocurriendo y se preocupa el momento que ve que pasa un tráiler Primero viene un tráiler, pues obviamente si usted está viendo la pantalla en este momento es en el carril izquierdo, viéndolo desde este punto izquierdo, pues es allí en donde usted puede ver que viene el tráiler justo en este sector. Por lo visto es un área en donde, sí, este es el tráiler que le estaba diciendo. Si ustedes se dieron cuenta pasa en el carril izquierdo, entonces viene luego, sigue grabando esta persona y se da cuenta que empiezan a circular en contra de vía estos tres vehículos, específicamente autobuses. Y vea usted en contra de vía en el carril en donde iba el tráiler anterior y viene otro tráiler que tuvo que pasarse al otro carril, también en contra de vía en este momento, para evitar colisionar de frente con estos automóviles. Según estamos observando, pues obviamente es una de las carreteras en donde circula mucho transporte pesado, es muy probable que sea camino a la costa, pero lo cierto es que esta es otra de las imprudencias que se pueden observar en plena vía pública, en carretera, señoras y señores, hacemos ese llamado, por favor, seamos responsables, son vidas humanas las que llevan a bordo y esto realmente no puede seguir ocurriendo, simplemente. Pero bueno, situación que nosotros le estamos presentando en nuestro segmento Yo Denuncio, son las 7 de la mañana, 15 minutos, nos vamos a la pausa, pero regresamos enseguida.